Todo el mundo saltando, todo el mundo saltando, todo el mundo saltando, todo el mundo saltando Yeah, 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 oh, esto es Free Life, yeah, respect pa' la vieja escuela, yo Digo yo, como no, pocos son mis tesores, loco pasa el rock, sí, sí, no, no Se esconden porque allá vienen los pagos, si yo digo nada, no Tú estarías abajo, derretido por plagio, no hay nada, seguro te lo encargo El más barato incluso, caramazo no uso, en la revolución y que ser astuto, con la senda derramada por pelea y yo lucho Mira quién es, quién es, quién, yo no sé quién es, qué verdad, quién es, quién, yo no sé quién es, mira quién es, quién es, quién, yo no sé quién es Preguntas sin verdad, nunca fue una vez, ¿cómo? No saben que la mente es masiva La gente los pueblos nos esconde la malicia, diputados políticos, economistas La política es una típica, dinero, compra política mística Huyo en alto, todos moviéndonos Huyo en alto, todos moviéndonos Huyo en alto, todos moviéndonos Estrasando una vez, pies a lo que pasa con la tele Puras mentiras Hacen promociones baratas hoy en día Iría a la cima, se explica más cima El que no da hacia abajo, lo controla, ironía Súbele, súbele Y luego cántale Muevete, muévete Con pasos al revés Con fila y gigantón El sábado se prendió What up, don't stop Huyo en el chat, ya Nos contamos otra vez Para ver qué está pasando Movimiento bien armado Para luchar por los esclavos Abuso de poder Nos tienen amarrados Nos rompamos esa puerta Si tengamos puño en alto Vienen a la polis Vienen hacia mi Viajen a los mazos Los pueden corregir Profesiones sin motivo no van a servir Y con su paliza no estamos ni ahí Puño en alto, todos moviéndonos Puño en alto, todos moviéndonos Puño en alto, todos moviéndonos Estrasando una vez, pies a lo Puño en alto, todos moviéndonos Puño en alto, todos moviéndonos Puño en alto, todos moviéndonos Estrasando una vez Explota la bomba, se acaba la paciencia La gente se cansa de su misma mierda Siempre con el mismo cuento Con el mismo discurso Pues todos hoy no salen a la calle No, pero que no salen a la calle No, pero que no salen a la calle No, que no salen a la calle Give me all your money Mira quien viene, mira la bala Mira quien habla, yo no me callo Tiene mucho dinero Pero no sabe, no sabe Se lo roban Mira quien viene, mira quien habla Puede que mala hueá Para este guantame no te lo pena Para quitarte todo Mira lo fijo, mira lo viento No pierdas la vista ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo pasa el tiempo? Si no lo ves, puedes oler Aunque seas ciego Hasta donde llegaran los cerdos Mira quien es, quien es, quien es Yo no sé quien es Que verdad, quien es quien Yo no sé quien es Súbele, súbele Y luego cátale Muévete, muévete Con pasos a rebelde Puta yo no quiero que se metan a gols Yo no quiero que se metan a gols Puño en alto Puño en alto que llego Freelight Estamos listos para cualquier ladrón Unido, unido, jamás será vencido Yeah Muchas gracias Gracias vecino Esto fue Freelight En efecto Freelight Puño en alto, puño en alto Entreja ¿Dónde está? Hoy Matapaco Matapaco Ay, qué lindo Pulgo Venga para acá mi corazón Entregar el Matapaco A los Freelight 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 Muchas gracias chicos Por participar con nosotros Vamos a Tenemos que armar Se viene la cumbia Se viene la cumbia Tranquilo Se viene la cumbia Antes de Muchas gracias Muchas gracias Chicos Yo soy para allá Wow ¡Auuuh! ¡Muy bien, hermano!